A continuación vamos a hablar de la cumbre en la que está Mateo Alemán para cerrar ya un gran fichaje para el Barça la próxima temporada. Hablaremos de la perla brasileña que se declara directamente al FC Barcelona. Veremos los tres defensas que pueden llegar gratis de cara a la próxima temporada. Y lo último de la Superliga Europea. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos a hablar de la cumbre en la que está Mateo Alemán para cerrar ya el fichaje de Christensen. El FC Barcelona quiere asegurar el fichaje de Andreas Christensen a como dé lugar esta misma semana. El zaguero finaliza su contrato con el Chelsea en junio y es uno de los futbolistas más cotizados del mercado. Por lo que el club azulgrana no quiere correr ningún riesgo. Ahora una nueva información ha revelado una cumbre con su entorno. Y es que según ha desvelado el periodista Mateo Moret, especialista en mercado. Tanto Mateo Alemán y como Jordi Cruyff ya estarían o se desplazarían este miércoles a Londres para cerrar todos los flecos de la operación. La reunión será directamente con los representantes del danés, quien no tiene intención alguna de renovar su vínculo con los blues. Además, también se agrega que el Barça habría elevado la propuesta económica por encima de sus competidores para dejarla claro que la quieren. De momento la operación no está cerrada, pero la intención es convencerle para tener prioridad sobre otro equipo como el Bayern Múnich, que también se ha interesado en los servicios del central después de la salida de Niklas Suelet. Todo apunta a que el primero en la carrera sería el Barcelona, que tiene todas las de ganar y que desde hace varias semanas ha encaminado la llegada de Christensen. Tal y como lo informó el diario Bell, en las oficinas del Bayern ya tienen claro que los catalanes están por encima de ellos en la puja. Eso sí, al conjunto bávaro hay que respetarle, ya que cuenta con el pulmón financiero para convencer a cualquier jugador si en verdad le quiere. La institución blaugrana podría matar dos pájaros de un tiro si termina firmando al defensor nórdico. En primer lugar estarían obteniendo garantías en el fondo, porque tanto él como Ronald Araujo se proyectan como una de las mejores duplas defensivas de Europa. Sumado a ello, la juventud y polivalencia de ambos le mantendrían dentro de las características que busca Xavi Hernández en su esquema de juego. Por último, y la peor noticia para el Chelsea, sería si el FC Barcelona termina por llevarse también a César Aspiricueta. El español no ha renovado y la oferta que tendrían los barcelonistas sobre la mesa sería más atractiva. De momento todo fluye de forma perfecta para Joan Laporta y compañía, quienes podrían empezar marzo de una manera excepcional. Vamos a hablar ahora de Ángelo Gabriel y es que oficialmente se declara al FC Barcelona. El FC Barcelona ha cerrado los últimos flecos que habrían quedado abiertos de la operación con el Santos por Neymar Junior en 2013. Los azulgranas han asegurado la opción de compra preferencial sobre Caiki Fernández y Ángelo Gabriel, dos de los futbolistas con más proyección del fútbol brasileño. Ahora el atacante del Pace ha dado unas declaraciones a Sport, en donde habla de su presente y de su futuro que pinta ser azulgrana. Desde el comienzo habló sobre dónde se siente más cómodo en el campo. Me gusta jugar por la izquierda. Actuaba allí cuando empecé en el Santos en el sub-11 y en las categorías base de la selección. Pero donde me siento mejor es de extremo derecho a pierna cambiada. Ahí es donde juego actualmente. También he jugado de falso 9, afirmó el atacante. También mencionó el interés del Barça desde que estaba en la sub-15 y si podría adaptarse al club. Yo me centro en jugar a fútbol y en divertirme. No sabía que me seguían desde 2019. El extracampo lo dejó en manos de mi familia y de mi representante. Sí, creo que me adaptaría. En el Barcelona pasaron muchos brasileños como Ronaldinho, Rivaldo y Neymar. Los brasileños han tenido éxito allí. Es un club que admiro mucho. Soy fan y soy un gran admirador de Messi, que es un ídolo eterno allí. El Barça es el Barça, dijo Ángelo, dejando clara su simpatía por el escudo culé. Además aprovechó para comentar sobre Caiki, su compañero de equipo y otro de los objetivos de los catalanes. Llegamos juntos al Santos a los 11 años. Es un central extraordinario. Tiene buena salida y un juego aéreo muy bueno. Siempre descifra lo que ocurre. Nosotros no hablamos de nuestro futuro. Estamos tranquilos y centrados en jugar al fútbol. Claro, vemos las noticias y lo que la gente dice, pero no lo comentamos. Queremos ser felices jugando, aseguró el delantero, quien está tranquilo al igual que Caiki. Por último hizo referencia a la opción de compra que tiene el FC Barcelona y su amor por el Santos. Lidio con esta situación de forma sencilla. El Barça tiene el derecho de preferencia y solo tengo que jugar al fútbol. Mis padres, mi agente y el Santos se harán cargo. Estoy feliz porque el Barcelona me está observando, como también lo hacen otros clubes de Europa. Pero ahora mismo tengo que pensar en seguir feliz en el Santos. Amo este club, me lo ha dado todo, concluyó el de Brasilia. Actualmente Angelo tiene 17 años y estará en el primer equipo del Santos hasta el final de la temporada 22-23. En diciembre cumplirá la mayoría de edad, que es cuando podrá salir con dirección a Barcelona. Su traspaso está acordado en 35 millones de euros y su valor, según Transfermark, es de 10 kilos. Sin embargo, este año podría explotar deportivamente y causar un gran aumento en el coste, por lo que esos 35 podrían ser una ganga por sus servicios. Y es que anteriormente hemos hablado de Christensen, que no sería el único defensa gratis que podría llegar a Barcelona de cara a la próxima temporada. Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Oscar Minguesa podrían tener sus horas contadas en el Camp Nou. Según señala Mundo Deportivo, el Barcelona está trabajando para cerrar la llegada de dos defensores este verano, lo que provocará la salida de sus tres suplentes en la misma posición. En los meses que lleva al frente del banquillo a su grana, ya se ha visto la clara apuesta de Xavi Hernández por Gerard Piquet, Araujo y Eric García. A estas tres piezas fundamentales de la saga habría que sumarle los nuevos refuerzos. Se trata de los jugadores del Chelsea, Andreas Christensen, de 25 años, y César Azpilicueta, de 32. Ambos se encuentran en la misma situación que el conjunto blue. Tras años defendiendo la camiseta inglesa, sus contratos llegan a su fin a final de temporada y no parece que vayan a renovar. El internacional danés está disputando su séptima temporada en Stamford Bridge, mientras que el español ya se ha apuntado la décima campaña. El Barça quiere aprovechar la situación de ambos para reforzar su última línea gratis. También menciona al diario catalana jugadores como Nosaí Marraoui, lateral derecho de 24 años del Ajax, que acaba contrato el 30 de junio de 2022, y José Luis Gallá, lateral izquierdo de Valencia, cuya vinculación con el club se extiende hasta 2023. Sobre el jugador del conjunto Che, el diario Az asegura que es el principal candidato de Xavi, pero que la idea de los culés es la de esperar a que llegue el verano de 2023, cuando aterrizaría gratis en territorio catalán. Y ya para acabar, vamos a hablar de la nueva Superliga Europea. Cuando el proyecto de la Superliga Europea salió a la luz y todos los equipos implicados apoyaron el nuevo torneo, esto provocó un terremoto futbolístico que hizo temblar el viejo continente. Finalmente no salió adelante y, poco a poco, los clubes se fueron alejando de esta inédita competición, excepto Real Madrid, Juventus y Barcelona. Ahora dichas entidades quieren que reviva el proyecto de la Superliga Europea, pero con una serie de cambios que explicó recientemente The Telegraph, como que un conjunto debe ganarse en su liga la clasificación y no estar por decreto. Este jueves, según pudo saber el diario Az, Andrea Agnelli, presidente de la Juve, explicará los cambios de manera oficial en una cumbre a la que asistirán otras figuras del deporte. La principal idea de los clubes fundadores es que en esta ponencia se extienda que la inédita competición que se plantea ya no es exclusiva para una serie de conjuntos y que cualquiera pueda acceder a ella, se llame como se llame. Desde un principio la UEFA, viendo peligrar su Champions League, se ha mostrado contraria y Seferin, presidente, aprovechaba cada aparición ante los medios para atacar con dureza a Madrid, Juve y Barça, a los que quiso incluso sancionar con dejarlos fuera de la Liga de Campeones. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!